...tenía facultades para eso. Después se hacen las evaluaciones que se hacen, pero también para eso tenía facultades. Me parece que esta actitud es muy valiente porque habla de las cosas tal cual son. Y me parece que sembrar dudas sobre la independencia, digamos, que sea de justicia legítima o no de justicia legítima, francamente, me parece un tema absolutamente secundario. Yo digo, los sectores conservadores de la justicia se asocian y se arrogan para sí mismos el mote de independientes. Nosotros hacemos nuestra actividad pública, el dictamen de De Luca es público, los fallos de los jueces que la desestimaron son públicos. Ahí están los fundamentos. No hay una sola voz que lo haya podido criticar con un argumento jurídico, simplemente porque tiene razón.